¡Qué hermosura! Señoras y señores, aquí la estamos pasando espectacular. ¿Qué creía usted? Que en HCH no iba a haber desfile hípico. Pues mire nada más, aquí nos encontramos disfrutando de la belleza, señores, que tiene Honduras. Estos animales tan hermosos. Del rancho El Milagrito desde Comayagua. Por supuesto, diferente porque estamos en medio de una pandemia. Pero mire nada más la belleza de este caballo tan hermoso que nos han traído el día de hoy para poder engalanar esta transmisión. Erwin Aguilera, del rancho El Milagrito desde Comayagua. Erwin, extrañando los desfiles hípicos en toda Honduras. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Ha extrañado todos esos desfiles que han hecho por todas las ciudades de Honduras? Claro, por supuesto, los fines de semana salíamos bastante a Honduras y salíamos bastante a la ciudad. Bueno, ¿y los animales han estado alcanzando todo este tiempo? Más, eh, cuidándonos. Espéreme, 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 es que él quiere, miren, ya Dios no sale él. Entonces está algo inquietito, quiere andar de aquí para allá. ¿Cómo se llama esta madre? Este, el caballo se llama ostentoso. ¿Qué raza es? Español, español. Mire nada más, yo estoy encantadísima aquí montando este bello caballo de raza español. La pandemia los ha sorprendido, los caballos han estado guardaditos. ¿Cómo han estado dándoles mantenimiento en casa? Solo mantenimiento, nada más, este trabajo muy poco porque nada más he estado trabajando poquito. Bueno, pero hoy aquí en HCH señores, rompiendo esquemas, miren nada más, caballo español en esta transmisión especial del aniversario de Tegucigalpa, engalanando los hogares hondureños. Desfile hípico, señores. Desfile hípico, señores, aquí en HCH. Ervin, ¿cuál es el primer paso para aprender a montar estos caballos? El primer paso para la persona que va a montar el caballo es saber montar, aplomarse bien, después los ejercicios que es paso trote y galope para aprender a montar caballo. Bueno, y algo bien importante es que hay que agarrar bien las riendas. Exacto, no jalarla mucho, tener mucho contacto con el caballo porque si no es como el timón del carro, pues. O decir, acelerar mucho y detener, frenar, eso. ¿Cuánto tiempo más o menos me tomaría aprender, por ejemplo, a sacarle paso porque estos caballos bailan y todo? Exacto, este, uno o dos meses trabajando diario, dos meses para aprender, aprender a montar, nada más de aprender a montar, nada de aprender a entrenar. ¿Qué otras razas tienen ahí en Rancho El Milagrito? Está el iberoamericano que he sacado del español y está el paso costarricense que he extraído de Costa Rica para sacar iberos acá en nuestro país, Honduras. Bueno, señoras y señores, usted no se despegue de esta transmisión especial. Carolina, la potranca de HCH, ¿crees que te vas a salvar? Te reto a que te vengas a montar aquí a un caballo. ¿Me estás escuchando, Caro? Me estás dejando como... Aquí te está retando esta chela lanchana. Como pensativa, chela. Aquí te está retando esta lanchana. Yo soy la potranca aquí, pero todavía no he aprendido a andar en caballo. Bueno, aquí vamos a aprender. Me encantan, me encantan realmente porque son hermosos, son animales muy nobles. Pero, Chelita hermosa, déjame pensar. Vos acabas de decir que ese hermoso caballo ya lo has montado. Es que es ostentoso, yo ya lo he montado. Sí, fíjate que una vez en Comayagua tuve la oportunidad. Pero es que es ostentoso, hoy yo lo veo que anda como medio caprichudo. Caprichoso. No fue él que te reventó el dedo, el dedo a bordo del pie. Fíjense que, para que ustedes sepan, una anécdota. En la transmisión pasada, exactamente también para la celebración de la capital. El año te ha pasado. El año te ha pasado. Yo estaba en plena transmisión. Cuando me los acordé, un caballo me llevó toda la uña del dedo. Entonces, fue como una experiencia muy bonita. Pero, Génesis, te acepto el reto. Ya voy a ir a buscar a mi ostentoso hermoso. Así es. Pero, Génesis, te acepto el reto.